Y la primera pregunta es, del 1 al 10 ¿Cuánto ustedes usan el celular? 8 9 ¿Qué tiempo ustedes usan su celular? El 10 Tristemente podría decir que No puedo despegarme de mi celular ¿Ustedes ¿Podrían vivir sin redes sociales? ¿Durante... no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video para mi canal Y en esta oportunidad les traigo un nuevo video para cada uno de ustedes Muchísimas gracias por haberme dado click a este video Y por darme la oportunidad de que yo pueda estar al frente de su pantalla Así que pónganse cómodos, tráiganse una bebida, una canchita para comer Ahí le pasen la voz a la familia para que puedan verlos todos juntos Como ya se habrán podido dar cuenta por el título de este video Este video se va a tratar acerca del celular Y es que en esta semana estuve navegando ahí por internet Y encontré una información que me hizo pensar muchísimo Así que hoy se lo voy a compartir en este video La media mundial de uso de los celulares Son aproximadamente 5 horas diarias Quiere decir 75 días completos De 24 horas al año O sea, más o menos es un equivalente a 3 meses Al año expuesto al celular Estamos hablando de 3 meses aproximadamente de todo nuestro año Y es que esos 3 meses divididos en cada día de nuestra vida Tenemos la oportunidad de poder... Uy, se prendió la linterna Yo soy Iron Man Imagínense, es un aproximado de 3 meses a nuestro año Creo que si nos preguntarían ¿Qué cosas nos gustaría invertir ese tiempo? O sea, viéndole esa perspectiva desde ahora O sea, verlo todo junto 3 meses Creo que lo pensarían muchísimo Y no daríamos una respuesta rápida de decir Ah, lo pasaría esos 3 meses en mi celular O... O sí Pero esa es una información que nosotros hemos encontrado en internet Y que mejor que ir a preguntar a las personas en la calle Para que nosotros podamos ver si es que es cierta esa encuesta Espero que me acepten Espero que no me choten Así que prepárense Vamos a las calles a consultar el tiempo que usan su celular La primera pregunta es El 1 al 10 ¿Qué tiempo ustedes usan su celular? El 10 Algo anda mal El 10 Ya, listo ¿Igualmente el 10? Estoy aquí con Yudi y Chamay ¿Cuánto ustedes usan el celular? El 1 al 10 8 ¿Ya? 6 6 Estoy aquí con Alessandro y Dana Y la primera pregunta es Del 1 al 10 ¿Qué tiempo usan su celular? Alessandro ¿Cuánto? 9 Del 1 al 10 Sinceramente ¿Cuánto tiempo usas tú el celular? 7 ¿Ya? ¿Ustedes ven YouTube? Le voy a lanzar 3 canales Y ustedes me van a indicar Si lo conocen Y si no lo conocen Más o menos De qué podría tratar su canal Por el nombre ¿Sí? Luisito Comunica Ahora sí viene lo chido ¿Has escuchado de Luisito Comunica? Más o menos De qué piensan Que pueda tratar su canal Su comunicación Sí Chisme Ya, listo Dice que chisme Listo, chisme Listo El segundo canal Va tomando Mi momento ha llegado No lo conocen No he escuchado nada Luisito Comunica ¿Has escuchado de Luisito Comunica? Viajero Que enseña Las novedades de cada país Que va Ya, listo La comida De cada país Cuando va a viajar ¿Has escuchado el canal De Dataman? Más o menos Por el nombre Que se imaginan Que pueda creer ¿De Dataman? Sí Por el nombre al menos No, no, así no sé ¿De qué trataría más o menos su canal? De ser un superhéroe ¿Cómo ser un superhéroe? Podría ser el fin del hombre arañón ¿Y ahora? Hombre gato ¿Cuál? Hombre gato Hombre gato Hombre gato No sé ¿Le gustarán los gatos? ¿Le gustarán el gato? ¿Por qué? Cosas raras Ya Les hago una tercera pregunta ¿Ustedes Están estudiando ¿Les gustaría estudiar algo? Derecho Derecho Bien Administración Administración ¿Alguna vez sueñan Con tener una empresa Crear su propia empresa? Wow Más o menos ¿A qué edad Tú piensas Que podría crear esa empresa? ¿En los grandes Ya tienen una empresa De dos o tres años? ¿Dos o tres años? Cinco años Cinco años Más o menos Estoy estudiando Odontología Odontología ¿Y? Comunicaciones ¿Comunicaciones? Audiovisual Perfecto Listo ¿De acá cuántos años Crees que ya más o menos Van a tener su empresa? Ocho o diez ¿De acá ocho o diez años ¿Cuántos años tienes? Deciocho Dieciocho Veinticinco ¿Ahorita tienes? Diecinueve Diecinueve Mecánica de mantenimiento Mecánica de mantenimiento Yo estaba estudiando Pero no, lo dejé No, un break Una pausa Una pausa ¿Qué carrera? Derecho Derecho ¿De acá cuántos años Ustedes piensan Que ya van a tener su empresa? Diez años Diez años ¿Cuántos años tienes ahorita? Veinte O sea, los treinta Ya tienen su empresa Formada Listo Uy, unos doce años Doce años Ustedes me han dado Los datos Del tiempo Que vos paramos En su celular O que paramos Porque también Pero Ustedes son conscientes De que el tiempo Se va a pasar volando Ahorita tienes Cerca de dieciocho Y diecinueve La juventud Se pasa volando Chicos ¿Qué hemos querido Hacer con este video? De que ustedes Puedan más o menos Darse cuenta De que el tiempo Se pasa volando Y Que si nosotros No comenzamos a disminuir O a controlar Nuestro tiempo Y pasamos en redes sociales Posiblemente No logremos Lo que queremos Exacto Viviremos solamente Sueñas Veinte años Y Diecinueve Diecinueve años ¿Ustedes son conscientes De que los años O el tiempo Se está pasando volando En la actualidad? Yo a mis dieciocho años Dije Bueno Quisiera tener una empresa Más adelante Ahora no lo tengo Y terminó con mi youtuber ¿Es cierto? ¿Listo? No saben cuánto He sacrificado Este video trata De que nosotros Podamos entender De que el tiempo Es tan valioso Que debemos aprovecharlo Ahora Ustedes me han dicho El rango De tiempo que pasa De su celular Cuán importante Es que nosotros Podamos administrar Bien nuestro tiempo En nuestras redes sociales O en el celular Para poder emplearlo Así que muchas gracias Por haber participado En esta entrevista Y si ustedes quieren ver Este video Lo van a ver en mi canal Que se llama Datoman Uno de los youtubers Que le pregunté ¿Listo? Entonces mucho gusto Muchas gracias Por participar Pueden buscarme Si quieren ver su video Va a salir en mi canal Que se llama Datoman Que es uno de los que le pregunté Que dice que me gustan Dice que le gustan los gatos Pero no me gustan los gatos Y estas han sido Las entrevistas Que hicimos en la calle Perdónenme por el audio Sé que debo mejorarlo Perdonen, perdonen Pero ese ha sido El rango de las personas Que usan su celular Y sinceramente Yo también lo uso Bastante No es malo Tener un celular No es malo Tener redes sociales No es malo Tener un canal De youtube Malo es cuando No sabemos administrar Bien nuestro tiempo En las redes sociales O en nuestro celular Y miren la información Que conseguí A través de esta página De Toshio Mineiro Un saludo para Toshi No existe la edad Perfecta para emprender A veces piensan Que es demasiado joven Y hay unos que piensan Que son demasiado adultos Para poder emprender Un negocio O poder crear Una empresa Una productora Algún sueño Que ellos tuvieron Pero ahora vamos a ver Las edades de las personas De algunas empresas Que son muy conocidas Y más o menos Ahí van a pensar A qué edad Creen que estas personas Creó sus empresas Vamos a empezar Con Mark Que creó Facebook A qué edad Ustedes creen Que Mark Empezó su proyecto De Facebook 25, 22, 21 No Miren a los 19 años Vamos a ir con el creador De Apple Empezó a los 21 años Miren Vamos a ir a otro Con el tema de Amazon Bueno Él lo hizo A los 30 años Netflix Donde pueden ver Series, películas Empezó a los 36 años Imagínense McDonald's Empezó a los 52 años KFC A qué edad Ustedes creen Que esta persona Tomó la decisión De poder emprender O sea Tuvo un sueño Tuvo una idea Y dijo Quiero trabajar en esto En este sueño Quiero trabajar en este sueño Voy a trabajar duro Para poder cumplirlo A qué edad Más o menos Ustedes piensan Que esta persona Tomó la decisión Estamos hablando De que tomó la decisión Nada menos que A los 65 años Dice No pienses que Es demasiado tarde O aún te falta mucho Si tienes un proyecto Idea El mejor momento De empezar Es ahora Y esto ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado A cada uno de ustedes Así que si te gustó Este video No te olvides De darle like Suscribirte a este canal Aquí abajito En el botoncito rojo Y activar la campanita Para que te puedan llegar Las notificaciones Cada vez que yo suba Un nuevo video También quiero agradecer A las personas Que le dieron like A los videos anteriores Y por haber dejado Aquí abajito Sus comentarios Porque tengan presente Que yo voy a mandar Saludos a las personas Que dejen su comentario Marta Castillo Rivera Dice Buen video Llevando el mensaje Del amor de Dios A las personas Sigue así Muchísimas gracias Marta Castillo Le mando un saludo De aquí hasta el lugar En donde se encuentre Le mando un abrazo A usted Y a toda su familia Vamos con el siguiente Comentario Dice Hagan otro Pero a las personas Que viven en la calle Que no tienen Ni familia Quiero mandar un saludo A Dairon Y muchísimas gracias Por haber dejado Aquí abajo Tu comentario Y dejar tu idea Para uno de los próximos videos Así que Como siempre les digo Seamos diferentes Siendo los primeros En actuar Dando el ejemplo En el lugar donde encuentres Y nos vemos Hasta la próxima Hola ¿Cómo están? Bienvenido a este canal No te olvides De darle like Y suscribirte a este canal